Este es el presidente del Encochagos Club, recibiendo este gran campeonato que tiene todos los años la Federación Marisierras, me imagino contento por ser CED y por cómo termina todo, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que bueno, muy contento, muy agradecido de recibir a todos los jugadores de la Federación de Golf Marisierras y bueno, nada, con la cancha bastante exigente y en unas muy buenas condiciones a pesar de la época y de la lluvia que nos ha castigado en los últimos meses, pero bueno, nada, feliz y ya en un ratito ya culminamos con los campeonatos. Bien, bueno, lo lindo siempre cuando uno excede de este tipo de torneo es que todos hoy están hablando bien de la cancha y es el caso, porque todos los que escuché esto están hablando muy bien del campo de juego. Sí, tuvimos ayer un día bastante complicado con el viento y se suma un poco que está la cancha un poco blanda, más que nada del 1 al 9 y bueno, los greens muy rápidos, pero en estado está muy muy buena. Sí estuvo muy exigente por lo menos en el día de ayer, todos tuvieron que dar el máximo y la verdad que se notó en los scores que era un día complicado y difícil, pero la verdad que sí, los comentarios fueron muy buenos y bueno, eso la verdad que es un trabajo muy importante que hace Oscar Serviel y los muchachos de cancha de mantenimiento, así que bueno, agradecidos por el trabajo de ellos, ¿no? Bien, digo, contanos cómo es la actualidad hoy del muchachos, cómo están como institución. Bien, bien, la verdad que estamos trabajando fuertemente en la captación de socios nuevos. Hicimos un curso de principiantes en abril donde lo hicieron 32 personas y ahora el próximo fin de semana comienza un curso nuevo, así que bueno, vamos a trabajar en tratar de captar más socios y bueno, estamos en esta gestión por lo menos de estos dos años con el proyecto del riego automático, así que ya hicimos una compra importante para comenzar con la obra y bueno, si Dios quiere, en el mes ahora de agosto vamos a hacer los primeros pasos. Importante, ¿no? Porque para un club es importantísimo poder contar con esa obra de riego. Claro, sí, sí, nosotros tenemos gente con mucha antigüedad y bueno, el año que viene nos empiezan a jubilar algunos de los de cancha y la idea es no reponer la persona y tratar de reemplazarlo con el riego y con la tecnología, ¿no? Bien. Digo, bueno, ¿qué significa el cocheado club? Porque vos pasaste por todos. Fuiste un menor, o sea, representaste al club, después fuiste profesional del club y ahora fuiste ya dirigente de la gestión anterior y ahora le toca ser presidente. Digo, pasaste por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Qué significa esto? No, yo para mí la verdad que es un orgullo, una responsabilidad grande, pero un orgullo, en fin. Desde chico la verdad que me crié en el golf. Tengo mi familia, desde mi papá, mi mamá, mi hermano que juega desde hace unos años. Ahora mi hijo que también está jugando, así que, o sea, es chiquito, está en la escuelita, pero la verdad que le gusta mucho y creo que el golf me dio mucho, entonces es como que estoy tratando de devolverle un poco todo lo que me dio a mí en mi vida, ¿no? Bien, ¿podés disfrutar de jugar o vas pensando mientras jugás, acá hay que hacer esto, o vas viendo la cancha y pensando en soluciones? Sinceramente, un poco. Tengo días y días, pero no, trato de tomármelo lo más tranquilo posible, pero consciente y responsable de las cosas que se hacen. Pero bueno, con respecto al juego, vengo, tengo, bueno, mis días, pero no, no, trato de despejarme y cuando juego al golf, juego al golf. Bien, Diego, bueno, felicitaciones por este nuevo cargo, por este desafío que tomaste ahora como presidente. Y bueno, sabés que la Cámara de The Green y todo lo de la Federación Manisierras estamos siempre para cuando ustedes quieran dar alguna información al golfista. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para toda la gente de la Federación y todos los televidentes.